Hola, esta es la tercera semana de este estudio de Imaginación en Acción. Estamos hablando ahora de las obras del cuaresma. La semana pasada fue para hablar de la ración y hoy es para hablar del ayuno, de ayunar. Esta práctica, pensamos especialmente de no comer comida o comer menos comida, pero este puede entender de otras maneras. En el tiempo que estamos en línea o en nuestro teléfono y en otras cosas, esta práctica es para decir no a algo, para decir sí a algo diferente. Y estoy hablando cada semana de una historia y este, yo pienso de uno de, un autor que se llama G.K. Chesterton de Inglaterra. Él habla, es un libro que se llama Man Alive o en español Hombre Vivo. Y este habla de un hombre muy extraño, pero en el fin podemos ver que él es muy sano o él entiende bien el mundo y no como una persona loca o loco. Pero este es, parte de su vida fue para viajar alrededor del mundo, para regresar a su casa. Y este es porque, es interesante, él dice que él tiene que ir a su casa y so, él fue en un viaje alrededor del mundo. Este es porque él dice que él necesita aprender de nuevo para apreciar de nuevo a su casa, su familia. Este fue para pasar tanto tiempo en su casa en que él ha perdido el entendimiento de lo que tiene en este lugar. Y so, después de su viaje, él puede ver con ojos nuevos su hogar. Y este, para nosotros, es parte de lo que queremos buscar en nuestra práctica de ayuno. En que queremos que aprender de nuevo lo que tenemos para participar en el sufrimiento de Cristo, para compartir con los que están en sufrimiento ahora, y para aprender de lo que tenemos. Por ejemplo, con la comida, para pensar de los que tienen hambre, y para dar más gracias para la comida que tenemos, para estar más libre de como el poder, de el deseo para cosas, para dinero, para placer, para popularidad, todas estas cosas. Para nosotros, es que entender que es esencial en la vida cristiana para poner nuestra confianza en el Señor y no en las cosas de este mundo. Otras veces, no en la popularidad en este mundo, en el placer de este mundo. Estas cosas no son como fundaciones firmes para nosotros. Es algo que puede cambiar, algo que depende de nuestras circunstancias, y algo que, en esta manera, no es digno de cosas no dignas de nuestra confianza. Y eso para nosotros no es que probablemente no debemos salir para un viaje alrededor del mundo para aprender de nuevo nuestra situación, pero para tratar de decir no a cosas durante cuaresma, para que podemos decir sí a las cosas más importantes. Posiblemente hay cosas que son malas para nosotros, o posiblemente simplemente cosas que como pueden distraernos de nuestra vida. Para practicar el ayuno, para más libertad, más habilidad para amar a Dios y prójimo. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, gracias por este tiempo de cuaresma, este tiempo de pasar por el desierto para alcanzar de nuevo, para encontrar de nuevo nuestra vida. Para entender lo que es más importante en este mundo, para tener más compasión por los pobres y los que están sufriendo. danos la gracia que necesitamos para entrar en este tiempo de purificación para que nuestro amor, nuestra fe, nuestra esperanza puede crecer. Pidamos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.